hola hola les saluda omar velásquez bienvenidos a audio en 2 hn vamos que suene este es el episodio número 18 de la serie de 20 vídeos especializados en audio hoy hablaremos de gates a la batería 2 4 6 8 10 12 e incluso 22 micrófonos son los necesarios para amplificar una batería una locura cierto el estándar sería usar de 8 a 10 claro depende de muchas cosas pero lo cierto es que es el instrumento que demanda más micrófonos y que está muy próximos entre sí si no los colocas bien será suficiente para molestarte durante todo el concierto las compuertas de ruido sirven para evitar ruido mientras no esté en uso el micrófono o sea inmediatamente el cantante o músico deja de tocar o cantar también puedes usarla para eliminar el hiss de un bajo eléctrico y una guitarra además del beneficio de evitarte feedback con micrófonos abiertos todo el tiempo qué debo de tener en cuenta número 1 colocar la microfonía respetando la regla del 3 a 1 que consiste en colocar uno de otro a tres veces la distancia que tiene uno de la fuente o sea el tambor o plato si coloco un micrófono a 5 centímetros de la fuente el segundo o próximo debe estar a 15 centímetros del primero con esto evitamos problemas de cancelaciones esta regla aplica a baterías o arreglos de coros etcétera si te decides a colocarle una compuerta asegúrate de que lo haces con los ajustes correctamente si no tendrás un sonido artificial y entrecortado tiempo de ataque usar un valor entre 20 a 50 milisegundos este es el tiempo en el que la compuerta da paso a la salida o sea el tiempo en el que la señal ya no tiene la compuerta release 50 milisegundos a 5 segundos es el tiempo que tarda el equipo en cerrar la compuerta es decir en reducir su ganancia o aplicar su atenuación una vez la señal entrante cae por debajo del umbral o sea que funciona a la inversa de los parámetros de un compresor o limitador threshold es el umbral que se establece para que sólo señales superiores a ese margen sean permitidas si es inferior se interpreta como ruido ruido y empieza a funcionar la compuerta al valor depende de la aplicación en la que lo estés usando entiende que la compuerta de ruido es un procesador dinámico por lo que puedes afectar positiva o negativamente la naturalidad de tu sonido gracias nos vemos en dos en dos